Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión en particular aprenderemos acerca de cómo podemos cambiar la contraseña en nuestra cuenta de YouTube. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, YouTube es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para ver videos, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero lo cierto es que nos han estado preguntando acerca de cómo pueden cambiar la contraseña en YouTube. Y es que déjame decirte que la cuenta de YouTube está directamente relacionada con tu cuenta de Google, ya que ambos pertenecen a la misma compañía. Por lo que en resumidas cuentas, cambiar la contraseña de Google sería igual que cambiar la contraseña de YouTube y demás servicios similares donde utilices una cuenta de Google. Para esto debes dirigirte a la aplicación de YouTube y una vez acá en YouTube, como te mencioné anteriormente, es exactamente lo mismo a cambiar la contraseña de tu cuenta de Google. Por lo que también sirve venir directamente a nuestra cuenta de Google, seleccionar en la parte superior derecha y luego en administrar tu cuenta de Google. Acá simplemente vienes a información personal en el panel izquierdo y vas a bajar un poco hasta buscar la opción de contraseña. Le das allí y ahora debes colocar la contraseña que ya tienes anteriormente. Ahora simplemente vas a colocar una nueva contraseña, confirmas tu contraseña y listo. De esta manera estarás cambiando la contraseña de todas las cuentas que estén vinculadas con Google, como por ejemplo YouTube, Google Drive, Google Docs, etc. Como pudiste ver es bastante sencillo cambiar la contraseña de tu cuenta de YouTube, ya que esta está directamente relacionada con diferentes cuentas de Google. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.